Hola amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Ya saben, mi nombre es Rodrigo Gaya y hoy quiero presentarles esta hermosa casa en Preventa. Nos encontramos en el fraccionamiento Altos de Huastepec. Como verán está todo adorquinado, que es algo muy bonito este fraccionamiento. Y esta casa me encantó, tiene unos espacios increíbles. La sala a doble altura. Les voy a dejar los renders para que vean cómo se va viendo. Esta jardinera acá al frente se ve preciosa. Dos portones, uno a este lado, otro aquí a un costado. No tienes fachada delantera, tienes fachada trasera. Vean los detallitos. Es una casa muy bonita. Ya en un mes, mes y medio, queda lista la casa. Ya están con acabados. Les digo. Sala a doble altura. Van a tener todo esto de iluminación. Tenemos la ventaja de que se va a tener baño, baño completo en planta baja y habitación o estudio en planta baja. La luz entra perfectamente. Ya saben, ahorita, bueno, si han visto videos pasados, ya han visto el proceso de cuando ya aplicas todos los acabados, las habitaciones se ven mucho más amplias. Es un detalle especial. Y el costo de este va a ser increíble. Pero entonces que nada, por favor, amigos, les quiero pedir que se suscriban a mi canal de YouTube, que compartan el video, que le den like. Échenme la mano suscribiéndose, con eso me ayudan muchísimo. Yo se los agradecería bastante. Y déjenme ayudarlos a cumplir sus sueños de encontrar la casa. La casa, no, 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 el hogar de sus sueños. Eso para mí es un honor, poderse ayudar, poderse encontrar el lugar donde van a vivir sus experiencias, las anécdotas en familia, entre amigos, entre familiares, todo. O sea, es lo más bonito que me dicen, ah, estuve por aquí haciendo esto y ya me los encuentro y me saludan todos, me llevo muy bien con todo mundo. Y miren, escaleras. Aquí va a estar el baño completo. Buena iluminación, ventilación. Aquí tenemos la parte de la cocina, la barra a ver forrada de granito. El comedor. Cuando les enseño una casa en preventa, es echar a volar la imaginación. Muchas casas se han vendido así. Y que ya ni me da un tiempo de grabar las terminadas. Pero para que se den una idea, es de la misma constructora que hizo la casa cedros. Tenemos la casa, la primer casa eucalipto, la que se vendía amueblada. Y la casa framboyán, por ahí me tengo a mis videos a buscarlas. Afortunadamente, bueno, la cedro sigue disponible. Las otras dos ya se vendieron. La cedro es la cabra de su vida hace un par de días. Y ven los espacios. Aquí a un costado. Tenemos la cisterna. Y el área de lavado. Vamos a tener paso de servicio. Son muy buenos detalles. Una casa de verdad muy bonita. La alberca. Va a llevar un veneciano de colores. La también vean este detalle. Muro Llorón. Acá era la alberca. Con este tipo de piedrín. Se ve muy bonito. Se ve muy elegante. Buen espacio de jardín. Son 460 metros cuadrados de terreno. 220 metros cuadrados de construcción. Y ahorita se ve así y todo. Pero falta que le metan el pastito. Falta que aplanen. Y les digo, también tiene fachada trasera. Que va a quedar increíble. Es una casa hermosa de verdad. Que es muy buena. Baño completo. Para el área de jardín. El cuarto de máquinas. También de este lado. Vamos a llevar todo el cuarto de máquinas. El fraccionamiento. Les cuento un poco del fraccionamiento. Tiene dos accesos de seguridad. Entras por el fraccionamiento pedregal. No, praderas de Huastepec. Y después llegas a altos de Huastepec. Que es con TAG. Cuando sales hasta la cajuela te revisan. Este fraccionamiento recibió un premio. Bueno, vean aquí el detallito negro. Ya va a quedar precioso ahí. Pero les comento un premio. Que es uno de los fraccionamientos más seguros de la zona. Y de todo Morelos, creo. Les digo, los espacios son buenísimos. Buenísimos. Y muy buen espacio de terreno. Buena construcción. Escalones de 1.20. Debo doble altura. Solamente de echar a volar la imaginación. Y les voy a ir dejando por aquí algunas fotitos de los renders. Tenemos tres habitaciones en planta alta. Todas con baño completo. Esta es una habitación. Con su baño completo. Y balcón al frente. Vamos a pasar para allá. Miren. Tenemos su barconcito. Comienza el jardín. Y otra habitación. Aquí a un costado. También aquí va el baño completo. Y la habitación. También con balcón al frente. Están dándole duro a todo. Y aquí tenemos la otra habitación. Con balcón al frente. Los detalles muy bonitos. Muy bonitos. Y este tiene su vestidor. Aquí. Y su baño completo también. De este lado. Vamos a ponerle de nombre Casa Eucalipto. Con Roof Garden. Porque vamos a ver. Las vistas que se tienen aquí. Miren. También alto. Muy alto. Este cubo de escaleras. Para acá se ve Jericó. Que le pertenece a Tlescapan. De este lado. Ahorita está muy cerrado el cielo. Pero se ve el Pocatépetl. Detalle importante. Tienes tu banquita. Y aquí vas a tener tu tarja. Tu asador. Conexiones. Va a quedar precioso. Ven las vistas. Se ven los cerdos. La de Capán. Es algo también muy importante. Es una casa en alto. A comparación de las demás casas. Está muy alta. Y no le roban. Pues vista. Vean. Qué bonito se ve. Es un fraccionamiento muy bonito. Muy tranquilo. Se está doquinando todo. Se está haciendo una buena administración. Tienes. Muy buenos espacios en la casa. Y el precio amigos. Ahorita en preventa está. En. Chan, 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 chan. Tiene un costo de 5 millones. 700 mil pesos. Escritura pública. Apta para crédito. Una casa increíble. Increíble de verdad. Así que yo les diría amigos. Que se animen. Porque casas así. Es muy difícil que se encuentren. Ya saben. Por favor amigos. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Ayúdenme con eso. Denle like. Compartan el video. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Estos detalles. Están preciosos. Vean todo negro. Se va a ver bien bonito. Muchas gracias. Adiós. Ahí les digo. Vean. Paso seguridad en todo momento. Vamos a ver. Rondines. Es muy seguro. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.